El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, junto a representantes de Cáritas, la Universidad José Simeón Cañas UCA y varias comunidades, presentó la pieza de correspondencia que contiene el proyecto de ley para la prohibición de la minería metálica en El Salvador. El proyecto, que será conocido formalmente en la sesión plenaria de esta semana, tiene como objetivo garantizar el bien común. El pueblo está en peligro, gravemente en peligro. No es posible que una explotación minera nos venga a destruir, no es posible. Entonces apelamos a la prudencia, a la buena voluntad y a la generosidad de todos los diputados para que le den la importancia que tiene esta ley y que la aprueben por unanimidad. Nosotros lo hacemos porque estamos con la gente, es el sentir de la población y por eso estamos aquí. La posición de la iglesia no es en favor ni en contra de ningún partido político, sino en favor de la población. Nos interesa el bien común. La iniciativa fue acompañada y firmada por la diputada Estela Hernández y los diputados Guillermo Mata y Omar Cuellar, miembros de la fracción legislativa del FMLN y del colectivo de cambio climático del grupo parlamentario. Además, acompañaron la presentación de la pieza diputados de Gana, PDC y PCN. El partido Arena fue el único ausente. La diputada Estela Hernández dijo que de no aprobarse la ley, el país estaría enfrentando grandes problemas. Nosotros ya tenemos la experiencia de los resultados que genera de la contaminación, de la afectación en la población especialmente del norte de nuestro país. Todavía viven problemas de salud, los ríos no se recuperan, que fue una explotación a una escala, digamos, pequeña. Sin embargo, la explotación que se propone por estas transnacionales es de una magnitud que estarían generando una destrucción básicamente de todo nuestro territorio nacional porque estarían afectando la cuenca principal que cubre el 60% del territorio nacional. Para la Iglesia Católica es de vital importancia evitar la explotación minera, pues para nadie es un secreto de los daños que ocasiona en la población y a los bienes naturales.